Mueve, 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 cuando llego, ella mueve Mueve, 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 cuando llego, ella mueve Una M, dos M, tres M, cuatro M, like a bow Cinco M, seis M, siete M, after flow Ni cuentan cuantas que tienen que también entro Tienen 2 PM, ahora pegué mi after hold Soy el estilo, gasto en milen, gasto en milen Soy el dealer de tu dealer, mountain dealer Soy el dealer de tu dealer, soy tu dealer Soy el dealer de tu dealer, pa' que afines Mueve, 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 cuando llego, ella mueve Mueve, 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 cuando llego, ella mueve Cuando llego, ella lo mueve, se me hace la otra, todavía me quiere Siempre fui un rock, tanto que me peguen No paro el billar y no pica del M Me puse las gafas pa' que no me reconozca Miro pa' otro lado y me persigue otra loca Dice que me ama por más que no me conozca Yo no tengo drama mientras que la muevo a sola Voy nublado, caminando por el club 20 rachos bailando a poca luz Me tapando a Wikijoni con mi club Amando sin cobre, bajé antes del club Mueve, 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 cuando llego, ella mueve Mueve, 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 cuando llego, ella mueve Soy el dealer de tu dealer, me suscriben Plus lo tienen, plus lo piden, que la siguen Soy el dealer de tu dealer, sin cuanto quieren, cuanto piden Soy el dealer de tu dealer, inmortales, que la viven Ay, lo tienen туда, miren, ir, ya Voy n陸la, de tu dealer, dime